Oiga señora, que yo me drogo y los suyos son los valios, Tintorro y Bonoloto. Escucha padre, que yo me drogo y usted se pone a hostias y al más de devotos. Oiga señores, que nos ponemos todos, nos ponemos tipos de muy distintos modos. Mi destino ha tenido que han pensado y no se pone en marcha, te falta el soberano. Los que coman las uñas, que crean adicción, en la letra solina será tu perdición. Tenemos el de verano, tenemos el corte inglés, tú eres un adicta, adicta a todos bien. Hasta los niños y los otros criaturas, devoran caramelo, saco las envolturas. Esta maruja me quiere denunciar, y en la tromperra se va a arruinar. Tan falta aplicarse en los servicios, también puedes morir de sobredosis del chorizo. No me digas que no estás enganchado, te metes por la vena, te les digo concentrado. Y todo, todo, nos afecta el cerebro, y un tío decide que es mal y que es lo bueno. Y todo, todo, quema nuestras neuronas, hasta con fogorones, pillas en este zona. Y todo, todo, puede ser peligroso, desde un excepción, conmigo bien fringoso. Y todo, todo, es pecado o mortal, si te arrepientes, pillas la eternidad. Y todo, todo, no te hace mucho daño, me duerma a llorar que a drogarme en el baño. Y todo, todo, no te hace mucho daño, me duerma a llorar que a drogarme en el baño. Y todo, todo, no te hace mucho daño, me duerma a llorar que a drogarme en el baño.